Muy bien, señoras y señores, me voy con Tamara. ¡Ella! Ahí está, me voy aquí al living. ¿Sabe lo que me enteré? Hola, mi amor, ¿cómo le va bien? Bien, ¿qué dice usted? Mi amor, le dije. Mi amor, vos... Ve, ella. ¿Cómo? Ve, ella es mi apellido. Como que ya está ella. Ya está ella. Ve, ella. No, está todo pensado acá. Está todo conectado, qué increíble. No, si Tofi arriba lo pensó antes que usted... Papo. Cuando empezó en el canal de la ciudad. Papo, ya lo pensó, imagínate. Bien. ¿Qué le voy a contar? No le voy a traer, en realidad. Va a estar con nosotros vía Skype. Alguien a quien admiro un montón, lo quiero decir públicamente. Director, actor, maestro de actores, coreógrafo. Bueno, es todo. Te digo baile, te digo escenario, te digo bailarines, te digo actrices, actores. Y que ha estado hablando con nosotros. Que ha estado hablando con nosotros. Y que ahora va a estar en esta acción solidaria que queremos charlar con él. Estoy hablando nada más, ni nada menos, que de alguien que nació el 23 de febrero. O sea, que es de Acuario. Bueno, sabía todo. De Pisis, de Pisis. El señor Ricky Pascos. Muy bien, y antes de hablar con él, tenemos un video. No me digas que tenemos un video antes. Claro, para hablar de esto. A ver. Por favor, miremos. Le mando un abrazo enorme a toda la 31. Bueno, desde acá, todo mi amor y mi cariño, a toda la gente maravillosa de la Villa 31. Un abrazo para la 31. En este momento, hay un abrazo que sí podemos dar. Un abrazo para la 31. Y ahora sí lo tenemos en comunicación a Ricky Pascos. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dani. Hola, Tamara. Qué placer estar hablando con ustedes. Hola, ¿escuchaste toda la presentación que te hice? Pero cómo no la voy a escuchar. Me definiste con un amor impresionante. Así que te lo agradezco muchísimo. Es real, es real. Siento todo esto por vos, Ricky. Admiración. Te lo agradezco. Y qué bueno. Y hablando de amor, cuánto amor para realizar realmente este festival por el barrio 31, Ricky. La verdad que sí, Dani. Es impresionante lo que ha sucedido el día que me llamó el padre Willy, que fue el día en que se supo por todos los medios que estaba infectado con el coronavirus, ¿se acuerdan? Ese día que corrió la voz y que está en un hotel, está en perfecto estado, digamos, anímico y ya en dos días creo que lo dejan liberado en el hotel. Así que está bárbaro, por suerte. Junto a la gente, Joaquín Villa, César Zanabri, tanta gente del planeta, no, se llama Mundo Villa, la plataforma audiovisual de la Villa, ex Villa 31, barrio Padre Mujica actualmente, y me dijeron si me parecía que se podía hacer un evento que no solamente sea solidario, sino que visibilice ciertos problemas que suceden en la Villa y que son en esta pandemia duplicación de los problemas. Por supuesto que está la donación, que es un tema esencial. Pero además la donación es esencial porque hay un montón de problemas que tienen que ver con la estigmatización en un punto basado en lo real. ¿Por qué? A ver, ¿a qué me refiero? Hay un nivel de virus alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De contagio alto en el barrio. Entonces, muchos trabajadores y trabajadoras que hacen servicios esenciales, los mismos jefes y patrones les piden que no vayan por temor a que haya una especie de transmisión del virus y entonces no pueden salir del barrio, siendo que están siendo partícipes de los trabajos esenciales que sí están habilitados. Entonces, hay una necesidad obligada de entender que ese muro está, siempre estuvo, hay que derribarlo y que es un momento esencial para entenderlo. Hablé con el padre y a partir de ahí me puse a mover, le dije inmediatamente que me parecía que iba a haber un tocazo de gente. Ahí la viste a Graciela Borges, esto es un extracto, una especie de trailer. Ahí está el padre Guillermo, el padre Willy, de la parroquia Cristo Obrero, a cuya asociación o club irá el dinero, cuyos CBU han visto ahí, la dirección, bueno, de FM 88.1, el Milenio Continúa. Son referentes de los medios de la Villa. Joaquín Ramos, director de Mundo Villa. Entonces, con toda esa gente hemos decidido hacer este proyecto, Dalma, nuestra compañera también trabajando ahí, Juan de los Principitos. Bueno, en síntesis, si te cuento, desde la primera dama Fabiola Llanes, hasta el Pocho Lavés, hasta el presidente de River, Juan José Campanella, que está en Miami, grabamos un Zoom, no solamente saludos, un Zoom en el que participan y que hacen posible armar un espectáculo que va a durar aproximadamente dos horas y media, donde Graciela Borges cuenta sus anécdotas en relación al padre Mujica, Sandra Mianovich, estoy contando algunas cosas, canta honrar la vida, Nahuel Penisi, Valeria Lynch, Patricia Sosa, los decadentes cantan dos temas, Malevo hizo un video especialmente grabado en su casa, con esas ediciones que se hacen ahora que son fantásticas, con el grupo Malevo, gracias a Jaime en ese sentido, y te podría seguir nombrando. Ah, son un montón. No te puedo explicar, Gerardo Rosín, Verónica Lozano, El Pollo, Álvarez van a presentar, Martín Bossi, Fátima hizo una cosa hermosa, se produjo en su casa un show, que es impresionante, porque, viste, todos los personajes que ella en general imita, convocan desde su manera de hablar a, bueno, Moria y Susana son las que ella imita, a donar dinero. Pero además, hay, no puedo decir todos los que están, porque sería nombrar 85 personas o artistas que están participando. Y esto va a ir a la cuenta que ustedes ven ahí. Exactamente, vemos la cuenta. Son nueve ceros. Para la gente que no sepa contar la cantidad de ceros que hay en el medio, pónganlo nueve veces, y ya el resto lo anotan. Entonces, creo que de esta manera se puede ayudar. Si son, por ejemplo, personas que no pueden ayudar con más de 200 pesos, que puede pasar, o 100, agarren a toda la gente del edificio o de la esquina. Chicos, cada uno tiene 50 pesos y hagan un paquetito y entran y van a poder ayudar, yo creo, a un grupo de gente que está muy necesitada y que está viviendo la pandemia. Bueno, no son los únicos, sabemos que no son los únicos. No, no son los únicos, pero como decías, Ricky, vos recién, también la estigmatización pasa. Se sabe que en la villa hay un alto grado de contagio y la gente no puede salir a trabajar. Entonces, realmente se hace imperioso y es mucha la gente que vive en el barrio Mujica, en la Villa 31. Entonces, realmente se hace importante y que se hayan unido, ¿no, Tamara? Impresionante. En este evento solidario realmente es hermoso. Es de las cosas buenas que rescatamos de esto tremendo que nos está pasando. Sí, como decía Ricky, además, con puchitos de 100 pesos, 200 pesos, llamás a alguien del edificio, a tu vecino, vamos a aportar un poquito de cada uno, en realidad, con lo que se pueda, ¿no? Y te quería consultar, Ricky, ¿por dónde se va a transmitir? ¿Por qué plataformas? Por la plataforma de YouTube, para cualquier persona que no está acostumbrada, tiene que entrar a YouTube, poner Club Padre Mujica. Y si saben lo que es un Bit.ly, ustedes después lo pueden poner si quieren darme una mano. El Bit.ly los va a llevar directamente, es el Bit.ly Abrazo a la 31. Pero si no, para los que no sepan Bit.ly, lo que estoy diciendo, porque yo mucho no sé, lo que son los links, directamente entra al YouTube de la Club Padre Mujica. Y ahí van a poder ver todo el espectáculo, que tiene una duración aproximadamente de dos horas y media. Y no van a poder creer la gente que participa, porque yo mismo me estoy olvidando de... No, no me estoy olvidando. No puedo nombrar a la cantidad de personalidad de Natalia Oreiro, Juan Minujín. A ver, no sé por dónde empezar para navegar este amor. En algunos te puedo nombrar, que tengo por aquí, Graciela Alfano, Magali Sánchez, Aleno, El Pollo Álvarez, como dijiste, Maya Andrenachi, Jorgelina Aruzzi, Agustín Soyrada Aristarán, Emilia Etías, Antonio Virabén, Graciela Borges, Martín Bossi, Guido Botofiora, Agustina Cabo, Juan José Campanella, como dijiste, Julio Chávez, Carla Conte, Rodolfo Donofrio, presidente de River, Fernando Dente, Diego Domínguez, Guillermo Fernández, Fátima Flores, como dijiste, Gabriel Goiti, Dalia Gutmann, son un montón, Sandra Amjanovic, Juan Minujín, y voy salteando, Sofi Morandi, por decir alguna, Julieta Nair Calvo, Iván Noble, Natalia Oreiro, Flor Otero, Marisol Otero, Marilina Ross, Santiago Rosso, Gerardo Rosín, Paloma San Basilio, Ale Cerro, Roli Serrano, Griselda Siciliani, Patricia Sosa, Diego Topa, impresionante, realmente, Lito Vitale, bueno, y nombré solo algunos. Al pasar, son un montón y está buenísimo que sean de diferentes géneros y diferentes deportes y ambientes, ¿no? Diego Teatro, el presidente River. Imagino que habrá sido también rápidamente contactarse con ellos y todos te han dado un sí rotundo. Un sí rotundo. Y si me permitís, quiero además contarte, porque estoy en la casa del teatro y también hay un evento que es solidario, porque para mí el trabajo en los eventos solidarios es el más fácil de todos. Pero te digo por qué, porque todo el mundo te dice que sí. Cuando yo hago una obra comercial, hago un señor, no me quiero, quiero leer el libro, quiero saber de qué se trata. Cuando es un evento solidario es fácil porque la gente apoya. Entonces quiero invitar a todos, y esto es otra cosita que la cuento rápido, y otro día, si quieren, nos metemos más a fondo, SET, que se llama Siempre es Teatro, SET, por ser un estudio, porque ahora se puede hacer solo en estudio, medios audiovisuales. Entonces, a partir de este jueves, por Platea Net, a 150 pesos la entrada, entrevistas a beneficio de la Casa del Teatro, que lo necesita y mucho también. Y en estas entrevistas, cada jueves, lo que acabamos de decir del Barrio 31 es el miércoles, pero los jueves, a partir de este jueves, vi a Platea Net, Julio Chávez, la primera emisión, Fernando Dente, la segunda, Juan Minujín, Natalia Oreiro, Julieta Díaz, Laurita Fernández, estoy pidiendo que me ayuden acá por... Puma Goiti, Brandoni, entrevistas interesantísimas, con además sorpresas de becas especiales de estudio, y cosas que van a seguramente atraer, atrapar y crear algo que siempre estuvo, porque los que dicen de hace años, y sabemos que Juan Carr y Manu Lozano, que son los que manejan grupos grandes, siempre acentúan el hecho de que la solidaridad en nuestro país es enorme. Pero realmente la manera en que los artistas se adaptan y se prestan es tan rápida y automática, porque vos decís, en otras oportunidades hasta que me contestan, yo te digo, Dani, a veces, Tamara, la gente tarda en contestar, pero cuando hablas de solidaridad, te contestan en tres minutos. Totalmente, la Casa del Teatro, vaya si lo necesita, ahí nuestros artistas mayores que se encuentran ahí viviendo, este es el mismo lugar donde estás vos ahora, ¿verdad, Ricky? Acá estoy, un ratito acá me bajé a la planta baja, me vine acá porque tenemos la posibilidad de tener mejor wifi, y sí, este jueves se emplatea neta a beneficio de la Casa del Teatro, así que después ahí todos los jueves. Perfecto, Ricky, te quería preguntar, ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 yo puedo hablar tres horas, Tamara. No, te quería preguntar porque hay otro evento que estás realizando, si no escuché mal por ahí, por algún medio, algo de Kinky Boots, que vas a enseñar algo de maquillaje, que van a enseñar, ¿me contás un poquito de eso? Junto a mi compañera Ferencia Marri, Alejandro Saga Marri, a toda la gente de RIMAS, entendimos que esta era una etapa para hacer mucho, pero en las condiciones en que se puede, y en este momento, acciones solidarias. ¿A qué me refiero? A que por supuesto somos una productora, RIMAS, pero que nos parecía que era el momento de llevar adelante proyectos solidarios, y el Club Kinky Manía no es un proyecto solidario en el sentido de que le hago bien, pero es gratuito, y de esa manera permitimos que toda esa energía brillante que había con Kinky Boots, y que va a volver, por supuesto, no sé todavía si vuelve en tres meses, en seis meses, o mañana, mañana no creo, entonces si entran en www.clubkinkymania.com, van a poder encontrar tutoriales para hacer ese maquillaje de drag queens, juegos, es decir, toda esa energía brillante y efervescente que tenía Kinky, la van a encontrar en reportajes, en humor, en joda, que tiene que ver con los tutoriales, los artistas que trabajan en Kinky, son proyectos, mira, cuando empezó la pandemia yo sentí que había dos opciones, o conocer mi casa porque no la conocía, porque yo desde los 65 años que tengo viví en casa un 0,5, soy una persona, entonces dije, no me queda otra opción, deberé conocer mi casa, deberé aprender, eso fue lo primero, y lo segundo que dije es, ¿está la opción de que me sienta encerrado, o está la otra opción? Y como bien dice Dani, que me conoce, soy un hiperquinético, dicen los judíos, que quiere decir hormiguitas en el... Ahí. Ahí, entonces, pensamos con mi compañero de Rimas, y con todo el grupo que me acompaña de productores, que tanto este proyecto de la Villa, del Barrio 31, Padre Mujica, este proyecto de la Casa del Teatro, y lo que están diciendo del Club Kinky Manía, como otras cosas, son una posibilidad que tenemos que llevar adelante, lo que tenemos un privilegio, que es el de no estar ahogados, al menos en una economía, porque eso es un privilegio, no es que me... Pero hay gente que está ahogada, entonces creo que sí es necesario, los que estamos angustiados, pero no es lo mismo estar angustiado, que lo que estamos diciendo, una sensación de ahogo, o de agobio, entonces sentí esa obligación, y por suerte me acompañó mucha gente. Sí, buenísimo, y doy fe de eso también, bueno, esto de la Casa del Teatro, y también lo que has hecho con la Asociación Argentina de Actores, dando clases gratuitas, y tan agradecidos, porque lo he leído en redes sociales, y demás, la gente súper, súper agradece, y es eso, es un mimo enorme al alma, como decís vos, tenemos una suerte nosotros de estar trabajando, de no sentir ese lugar, de ese agobio, y de poder ayudar, y la verdad, que ese costado tuyo, hermoso de solidaridad, se ve, y la gente, por eso te apoya tanto, y cuando llamás a los artistas, tanta cantidad, que te están apoyando ahora, en este abrazo para la 31, y que te van a estar apoyando, también, en este evento solidario, también, de la Casa del Teatro, mañana, estamos con un abrazo, para la 31, a las 10, no, a las 9 y media de la mañana, si no me equivoco, ¿no Ricky? No, de la noche, de la noche, 21 a 30 entonces, perfecto, un buen plan para la noche, y el jueves, set, a las 21 a 30, con Julio Chávez, que van a morirse de alegría, al poder charlar con él, y yo siempre les agradezco, a los dos, este espacio tan clave, que es la difusión, la generosidad, de darle interés, y esa onda, que le dan, a estos proyectos, que sin difusión, se caen, muchísimas gracias Ricky, y ahí estaremos, apoyando, todo esto, por supuesto, muchísimas gracias, hasta la próxima, muy bien señoras y señores, y después de esto, hermosa nota, Ricky te amo, nos vamos a una pausa, te parece, chiquitita, la última, la última, como pasa la hora, hay que ver, los enigmáticos, Tamara, te los pido por favor, pausa breve, y ya volvemos, con más o menos toca acá, claro que sí,